al tercer y último equipo de este último yo sé hola hola hola, aquí por favor, aquí, nombre y colegio Daniela de Pedro Poveda, Montevideo, Uruguay Daniela, Verónica perfecto, ¿quién agradece? a Daniel García que nos ayudó y nos guió en todo momento a la profesora de historia que nos acompaña y un beso muy grande a la madre de Claudia, Betina que nos apoyó y nos revancó la casa muy bien bueno, a la obra se titula Cementerio de Elefantes Cementerio de Elefantes, escrito por ustedes? sí, hecho por nosotros mismos y es una realidad que pasa en todo momento en el mundo muy bien, ¿quiénes actúan? los que participan son Jimena, Fernando, Alison, Claudia, Pablo, Pablo, Andrea, Claudia, Germán, Fabián, Fernanda, Elena y un beso de Claudia para Gastón bueno, muy bien sí saludos no, ¿eh? no, no cuando hablan a la chica del piano que por favor que bajen todas las luces y la enfocan solo a ella y después que bueno, que tal, que suban las luces de vuelta ¿crees que es fácil eso? es bastante complicado cuando habla la chica del piano que la enfoquen a ella nada más que a ella y si se pueden apagar las luces y dejar un cenital cosa que me parece bastante difícil, ¿no? sería bueno adelante chica, por favor ocupe su lugar y ahora sí Montevideo, Uruguay y el título era Cementerio de Elefantes aquí están ¿ves? y estas son por el 50 en la estación del tranvía casa de salud ¿qué salud? si acá estamos todos achacados ay, como me duele la pata hoy don Bernardo ¿eh? don Bernardo ¿eh? si nos dejan mirar un ratito más la TV hoy dan una cinta de Enrique Muiño ¡ah! yo con mi finadito no me perdía ni una todos los domingos al biógrafo a ver los matines sigue tejiendo esa tricota para su hijo ¿sí? y tengo miedo que le quede chica pobre Carmela el hijo la metió acá y nunca la vino a ver ¿sí? dicen que es un gorra el empresario que es un gran hijo de... ¿puede ser un hijo tan ingrato? va, igual al mío y acá estamos como los elefantes los elefantes van todos a morir al mismo sitio sin colmillos solo piel y hueso y fotos viejas el mío se tiraba para diputados o algo así de no sé qué partido me vino a buscar para votar y me trajo media hora por lo menos cada cinco años me toca pasear en auto no, mi casa yo en casa jodía sí ¡jodía! claro para lavar pañales y cuidar a los nietos y limpiar la casa era divina pero empecé a joder a mi nuera Martín mi hijo no puedo más con usted don Luis ¿cuántas veces le dije que me pira para hacer pichí? pero total soy sola que limpio hay que embromarse también ¿un caramelito? me lo mandó mi hija pero está todo mojado con Luis lo tenía en el bolsillo cuando me me pero es el papelito nomás los caramelos están sequitos ¿ve? no, Juan Luis gracias atrevida a mi hija le dice que me porto preciosa y pensar que esta cárcel me la pago yo toda la jubilación me saca todita y ni fumar me deja bueno, que tal como les va atención hoy es el cumpleaños de Clotilde y la familia mandó una torta y unos refrescos así que bueno vayan pasando que le vamos a celebrar el cumpleaños que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla Clotilde que lo cumpla pero es la ilusión envuelve tu cantor tus sueños de cumpleón quince años tienes hoy pero si vos y vos y yo mañana vamos a ser abuelos ¿lo pensaste? entonces si tenés la suerte de tener un abuelo elefante en casa cuídalo no lo domestique ¡Basta! ¡A dormir! 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 Qué lecciones nos dan los chicos a veces, ¿eh? Caballito, coros line, danza. Bahía Blanca, la contaminación. Con la versión vernácula de loco mía. Finalmente, Monteverdeo, Uruguay, cementerio de elefantes. Gracias. Te lo pido. Gracias. Gracias, profesora Inés. Muchas gracias, don Roberto. Gracias, profesor. Gracias, escribano. Te lo pido. Juventud. Raquel, ¿te da más? Raquel de Paraná, Entre Ríos, dio ganador al equipo número 3 de Montevideo, Uruguay. Marcos de Dolores dio ganador al equipo número 3 de Montevideo, Uruguay. La profesora Inés de María de Bosa dio ganador al equipo número 3 de Montevideo, Uruguay. Don Roberto Daliche también dio ganador al número 3 de Montevideo. El profesor Candial consagró como ganador al equipo número 3. El escribano Pratomurfi dice, ganó el equipo número 3. Y Gladys de Bolívar dice, para mí lo mejor fue el número 3 de Montevideo, Uruguay. ¿Qué manera de llegar al sentimiento, al corazón y a la reflexión, no es cierto? Los chicos de Montevideo, Uruguay Les puedo asegurar que a mí particularmente Y pienso que nos ha pasado un poquito a todos Se me hizo un nudo en la garganta Y les doy mi palabra de honor que me cuesta hablar Les agradezco mucho a los chicos de Montevideo Por esta formidable elección que acaban de darnos Gracias chicos, por favor Gracias